Ahí están los pasteles de panas, primera vez que nos vamos a estar haciendo en una boda, así que estamos ready, espero que les gusten. Acá abajo tenemos los perniles, y miren cómo va eso ya, llevan poco tiempo ahí ya en el horno, miren cómo se van viendo. Están cogiendo sus gustitos, ya tú sabes, así que estamos ready, pastelitos de panas para la boda. Ya tenemos arrocitos, esta gente mira lo que pidió, saben pedir arroz, mamposteado ajíbarado, pero con gandulos, que es un gajos con gandules apastelado, pero mamposteado a la vez, ustedes entienden, al estilo el jíbaro. Ay papá, una jerdeta exclusiva el jíbaro, miren qué cosa más espectacular. Ya tenemos varias de las preparaciones ready, estamos a mitad de camino. El pollito está adobado porque pidieron pollo frito al estilo de abuela, estamos ready aquí. Ya los pasteles están, todo esto que está aquí son hilos, porque se les sacan los hilos para dejarlos así, mira, ready para servirlos. Cuando son actividades así de muchas personas, se les sacan hilos para agilizar el proceso de la fila, porque son muchas personas. Y comes una boda, mira, sin hilos pero con hojitas y eso todo ready. Así que nada, seguimos aquí, que hay trabajo. Bueno, ya el pollito está al estilo de abuela, así es que ellos lo quieren, así es que uno tiene que hacerlo. Mira, al estilo de abuela, pollito clásico, sencillo, pero con el sazón del jíbaro. Ay papá, cosa más rica. Bueno, ya están los perniles, miren esto mi gente, qué cosa más rica. El caldito por abajo. Ay papá, ahora sí que sí, estamos ready. Y el otro por acá, miren esto. Bueno, ya montamos toda la guagua, un cafecito y estamos ready. Echando gasolina a la tres potes, porque vamos de camino para la cena. Miren quiénes están ahí, mira. Maravillosa. Ay papá. También hay alguien más en el carro, pero está backstage. Miren, ya tenemos casi todo ready, está ahí montado todo. Básicamente, llevamos carpa, porque es una hacienda, pero no sabemos, siempre llevamos una carpa extra, por si acaso. Uno nunca sabe si nos toque, tú sabemos, pararnos afuera al aire libre, así que, y mesa, llevamos de todo. Así que nada, estamos ready. Estoy echándole aquí cinco pesos de gasolina a la tres potes. Yo media hora echando gasolina, para jancar para allá. Es en la armaría, estamos a dos horas desde donde yo vivo, dos horas hacia la armaría, puro campo. Así que nada, esperemos que les guste la comida. Esto es una verdadera aventura. Está nublado, no hay señal, curva, curva, curva. GPS, mira, puro monte. Vamos a ver si conseguimos un lugar de café, porque el día está como para darse un cafecito, antes de ir para la actividad. Estaba haciendo un calor intenso, ¿verdad, Mara? Un calorcito heavy. Como decía, en verdad estaba la temperatura, pero ahora está nublado, miren, está nubladito. Y nos vamos a beber un café, porque estamos bastante a tiempo. Dice que llegamos a las 4 y 10, y se supone que estemos como a las 4 y media, 4 y 50, así que podemos pararnos a bebernos un café. Antes que llueva, vamos a ver si conseguimos un lugar de café. Esperemos que sí, yo creo que por aquí hay un lugar que nos gusta. Si está abierto, paramos, nos bebemos un café, y jancamos para allá, para la cena privada, que es una boda. La primera vez que vamos a llevar los pasteles de pana, mapen, panapen, para una boda. Así que nada, disfruten el video, si les gusta, compártanlo. Vamos allá. Me paré en un coffee shop, que literal tiene, miren, la fábrica de aquí, del proceso del café. Miren esto que brota, ¿eh? Aquí el almacen, donde los tuestas, donde los empacan, están todos los paquetes envueltos. Ah, bueno, nunca había entrado aquí. Bajo lluvia, pero tenemos cafecito y bizcootis, ¿no? Bizcootis no. Nonis, ay papá, el mío es el grande, así que no inventen. Me mojé, pero el mío es el grande. Cafecito logrado. Ahora sí, nos bebemos el café y seguimos el camino. En este momento llegamos al lugar y era más o menos aproximadamente como una boda tipo tropical de personas que viven en Estados Unidos. Llevan años sin venir a Puerto Rico. Y querían irse a la segura con un menú clásico griego de Puerto Rico y contrataron, obviamente, al híbaro moderno. Miren estas hojitas que lindas. Nosotros lo que hacemos, ponemos los steam, después ponemos la bandejita, rápido que llegamos, para que esa comida se mantenga fresca, calientita. Porque nosotros cuando hacemos la comida la transportamos caliente y en el lugar no, no, no. Vamos a la segura de que esa gente va a comer bien calientito. La mantenemos siempre fresca. Miren aquí los amarillos. Estos amarillos son amarillos normales, pero el chimichurri ajibarau que yo le he hecho es lo que le da el toque y lo que a la gente le ha gustado tanto en la fiesta. Miren aquí los amarillos. Misa, tengo que ir al baño, pero está cayendo un diluvio y miren dónde es el baño, ¿verdad? Allá, aquí, donde está el río. Papi ya fue y me dice que está la puerta, no tiene puerta, nada. Pero no es que no tenga puerta ni nada, pero es que está en el río, allá abajo. Y el de Dama, míralo aquí, bajo el techo. Eso no es igualdad. Mira el de hombre, mira allá abajo. Está, está, está camarón. Baño, baño. Y el menú fue, mira, ajo amamposteado ajibarau de gandules, pollo frito, pernil asado, pasteles de panamapen, panapen, tostones con chimichurri ajibarau, flan de coco, pero con un coco de acá, tú sabes. A ver, esos son los amarillos rústicos con chimichurri ajibarau. Y miren, esta gente sabe comer, esta gente escogieron un buen menú. Bueno, básicamente hemos terminado la boda. Ya estamos recogiendo, pero quiero que escuchen esto, miren dónde estamos, miren, escuchen esto. Coqui portó a do, por, a do, como es, por doquier. Mira la neblina, ahí está el río, que está pasando un río por ahí. Voy a enseñárselo ahora para que ustedes vean. Cuando yo les digo que el baño estaba lejos, miren esto, miren, el baño está acá, ya estoy llegando. Y miren dónde está, miren el río, cómo pasa por ahí. El río atotren, miren lo de allá abajo. El río crecido. Y el baño está aquí, miren. Así que ya al fin vine al baño. Miren, allá abajo, allá abajo. Es donde nosotros estábamos haciendo la zona privada. Y aquí está el baño de caballeros. En la ría geodeficia, ahí ya está crecido, porque para Puerto Rico está lloviendo heavy. Y ya es que allá abajo. Y el baño. Así que nada, mi gente, ya saben, si quieren que el jíbalo le cocine en su boda, si vienes de Estados Unidos para Puerto Rico a celebrar tu boda, tu quinceañero, tu aniversario, ya me ha pasado mucho que personas de Estados Unidos vienen a Puerto Rico y quieren irse a la segura de comerse algo bueno. Y por recomendaciones me siguen recomendando. Y el jíbaro siempre está ahí, en las cenas privadas, de las personas que vienen de Estados Unidos para Puerto Rico a celebrar sus fiestas acá. O sea, si tú vienes para Puerto Rico, Estados Unidos, tú te tienes que ir a la segura de que el jíbaro, de que vas a comer bueno. Miren qué cosa más hermosa está esta haciendita aquí. Si tú vienes de Estados Unidos, te tienes que ir a la segura de que esa comida va a estar buena. Así que me puedes llamar o textear. Miren, les voy a dejar el número aquí. Y en confianza tenemos más de 200 variedades de menú. Y nada, ya saben, el jíbaro moderno en todas las redes sociales. Síganme en Instagram, Facebook y YouTube como el jíbaro moderno. Y será hasta el próximo video, mi gente. La próxima cena privada. La próxima entrega de comida en el food truck del verdadero influencer. La próxima entrega de pasteles. Ah, por cierto. Hoy servimos por primera vez pasteles de panas en una boda. Esto era una boda. Y por primera vez servimos nuestros pasteles de panas en una boda. Así que estoy emocionado por eso. Y nada, si quieren pasteles de panas para la boda, tienen que pedirlo con mucho tiempo porque están escasas las panas. Así que nada, no les quito más tiempo. Será hasta el próximo video. Nos vemos. Nos vemos. Y para que no se me aburran, aquí cerramos el video. Nada, si quieren contratar al jíbaro, si quieren que su boda sea espectacular en cuanto a degustación gastronómica se refieren, me escribes al inbox de Instagram, Facebook, YouTube, en cualquier lado me puedes conseguir como el jíbaro moderno. Miren estos manjares. ¡Ay, papá! Esto quedó de show, de show.